Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. Te amo, te alabo y te sigo al modo de María. Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como en el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, llevan a hombros el principado y es un hombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, padre perpetuo, príncipe de la paz. La profecía de Isaías sería imposible, un hijo no nos hubiera sido dado sin la respuesta generosa, ante todo, de la madre, la hija de Sion. Nos llegó esa gran luz, pero hubo una quien hizo posible que viniera al mundo la luz. Sin duda que los que habitábamos en tinieblas hemos encontrado el resplandor, pero hay una criatura que es bendita entre todas, que hizo posible que aquel sol que no conozco caso, el que resplandece eternamente, lleven al mundo. Por eso nos maravillamos de que aquel consejero admirable, de que aquel Dios guerrero, de aquel príncipe de la paz viniera a nosotros porque encontró un tabernáculo en la Santa Madre de Dios, que es también nuestra Madre. Que cobijados en el seno de María, también nosotros podamos ser hijos de la luz, podamos ser guerreros en nombre del Evangelio en un mundo que nos necesita como sus testigos y apóstoles. Que les bendiga por medio de la Virgen María, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.